Bueno, en general, dentro de todas mis actividades, hermana, actividades musicales, actividades de cuentería, actividades teatrales y pedagógicas, también yo construyo instrumentos, pero construyo no instrumentos, o sea, no soy luthier, sino que soy más bien cajonero. Es decir, que construyo los propios instrumentos con los que yo actúo y hago mis presentaciones. Entonces se me ocurrió, en medio de esta situación en que todos estamos viviendo, hacer esta actividad lindaza, que es rifar un cajón profesional, afinado, un cajón peruano, rifarlo entre mucha gente con la que yo siempre estoy en contacto. Entonces, esta rifa se va a hacer este domingo 25 de manera virtual a las 17 horas, y quienes quieran participar pueden comprar sus números vía mi WhatsApp. Esa es la dinámica y luego el domingo en un vivo yo voy a hacer algunos cuentos que he traído de mi última gira de Bolivia, voy a hacer también algunas canciones de mi último disco que se llama Mamita África y hago la rifa entre todas las personas que compraron el numerito. Bien, ¿de cuánto sale el numerito, Marcos, para todos aquellos que quieran comprar, el número de contacto? Ah, genial, genial. Sí, sale 500 pesos el numerito y pueden comprarlo a través de mi WhatsApp. Mi WhatsApp es más 549-3541, que es el código de acá de Tanti, donde vivo. 541-548, o sea, más 549-3541-541-548. A través de ese WhatsApp, que es el mío, pueden comprar el número, yo le mando la foto del número que compraron, y el domingo a las 5 de la tarde, a través de un vivo, a quienes todos los que compraron les mando el link del vivo, y se hace esta actividad. Es básicamente porque acá en Tanti yo tengo un espacio que se llama la Afroescuela, un espacio pedagógico de difusión permanente, tanto de la danza como de los cantos y de la percusión afroperuana, acá en la sierra, entonces es un poquito para ir implementando, ir comprando más instrumentos, construyendo, arreglando el lugar, porque es un lugar campestre, un lugar rural, que tenemos aquí en Tanti, que se llama la Afroescuela. Entonces sería la rifa a beneficio de la Afroescuela. Exactamente, que es el espacio pedagógico donde realizamos nosotros nuestras actividades. Justo en este instante estoy en contacto, mientras esperaba la entrevista con ustedes, con los cineastas que acaban de estrenar un documental que se llama Macongo. Este documental habla de los afros cordobeses, ¿no? Muy lindo, así que queremos traer ese documental acá a la Afroescuela para que la gente de la sierra pueda verlo, porque ayer y hoy se ha estrenado en Córdoba capital. Bien, la Afroescuela, ¿dónde queda precisamente? Queda en Villa Los Chañares, sierras de Córdoba, en Tanti. La localidad se llama Tanti. La sierra de Córdoba, qué lindo. Bueno. No, sí, mucha naturaleza, ríos, tranquilidad. Es un lindo lugar donde los chicos vienen a estudiar música afroperuana, pero además disfrutan de la naturaleza y la tranquilidad, ¿no?, de este espacio. Exacto. Sí, yo creo que el arte, hermana, el arte es una herramienta poderosísima para poder orientar, estimular, promover entre la juventud y las niñeces una vida más sana, más participativa y más creativa, ¿no? Por eso es que yo trabajo mucho, mucho en las escuelas. Yo soy docente, además. Y ya queda también la invitación para, en algún momento, volver a las escuelas de Salta, que siempre he ido, cada tanto. Así que aprovecho esta oportunidad para invitar a directores, directoras, personal jerárquico de las escuelas de Salta y poner a disposición tanto mis talleres pedagógicos como mis conciertos didácticos para llevarlo a las escuelas de ellas. Simplemente tiene que poner en contacto conmigo. ¡Gracias!